gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy traigo una recetica que me han pedido mucho y a traer la forma más fácil y rápida de hacer normalmente se tibia siempre la leche y le ponemos nuestras canelas cascaritas de limón y se tibia esa leche para después poner el pan a que descanse en una fuente pero yo la voy a hacer aún más rápida lo primero que vamos a hacer es el almíbar y en este caso ya tengo una taza de agua hirviendo con las cáscaras de limón le vamos a poner nuestra canela vamos a poner así ya nuestras canelas o nuestra canela en rama vamos a ponerle media de azúcar vamos a esperar si ustedes quieren le pueden poner anís también a mí me encanta el anís yo le voy a poner uno porque le da un gustico excepcional y vamos soy enferma de anís la verdad me encanta le voy a poner así una estrella de anís y vamos a dejar que hierva cuando hierva lo vamos a dejar que espese un poquitico también le pueden poner pedacitos de cáscara de naranja si le apetece y también un chorrito de vainilla porque esto le va a dar un sabor tremendo también a nuestras torrejas entonces torrejas o torrijas le llaman así también en muchas partes vamos a dejar ahí ya saben si quieren una almíbar suave dos minutos después que hierva y si quieren una cosita más espesa pues la vemos que tomará unos cuatro o cinco minutos yo voy a coger cuatro rebanadas de pan porque sólo para mi esposo y para mí pero si ustedes desean puede coger una libra y vamos a cortar esas rebanadas aproximadamente de un centímetro por otra parte voy a coger esta leche es ecológica pero de 1,5 de de manteca o de grasa yo no la mido yo no la mido yo más o menos la hago la vista pero ustedes pueden poner para cuatro rebanadas dos tazas de leche porque ellas tienen que sumergirse como empaparse hay dos tazas aproximadamente así si necesitan más le ponen más esto es algo rápido no hay que tibiar la leche esta es otra opción verdad que les doy voy a poner una pizca de sal para que también realce el sabor voy a ponerle un poquito de vainilla le vamos a poner la yema de un huevo una cucharada de vino seco y aquí mismo le voy a poner la yemida del huevo o sea la clara la voy a separar aquí pongo la yema del huevo y por otra parte cogido huevo en el cual lo vamos a batir después aparte para poner nuestras rebanadas para pasarla por ese huevo aparte entonces voy a ponerle una cucharadita de canela lo vamos a batir vamos a batir esto es otra forma de hacerla bien rápido sin tener que calentar nuestra leche o de tibiarla y después que esperar que se tibie esa leche dejar que se que se enfríe porque caliente no se le debe echar a la rebanada y ahora qué vamos a hacer ya lo que voy a hacer es que vamos a poner nuestros nuestras rebanadas acá adentro aquí así ahí adentro ustedes me van a decir ay qué rico ustedes van a ver qué cosa más rica esto es un pan el pan es de un día para otro déjenme encambiar mi gente yo pensaba que ahí cabía bien vamos a ponerla así porque no me cabe muy bien ok vamos a ponerla así la vamos a dejar más o menos aproximadamente unos tres minutos a cuatro no necesita mucho más a no ser que el pan sea muy 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 duro la vamos a poner ahí después voy a poner esta otra y ya regresamos la vamos a poner una bandeja para pasarla por el huevo y vamos a empezar a freír nuestras torrejas que miren qué cosa más rápida de hacer así que ya regresamos para ver el siguiente paso y disculpe que tuve que cambiar de de cazuela pensando que allí cabía muy bien vamos a hacer es poner nuestro huevo vamos a revolverlo bien mi gente la pueden acompañar con almíbar la pueden acompañar con esto azúcar y canela se le puede poner por arriba después de frita se le puede poner la canela en polvo también ya vamos a encender nuestro fuego y qué es lo que vamos a hacer vamos a ir pasando ya nuestras rebanadas vamos a ponerle aceite pueden ponerle de girasol o aceite de oliva y luego con un aceite de oliva que es suave para freírlas pero vamos a pasar nuestras rebanadas por el huevo con mucho cuidado vamos a abrirla y vamos a llevarla ya a la sartén para freírlas y así sucesivamente vamos a hacer con todas esperamos a que esté un poquito doradita por abajo miren la vamos a sacar cuando esté así de ese color ok miren cómo está quedando esto la verdad que está quedando vamos de muerte como digo yo riquísimo le pueden poner un poquito de azúcar y canela al final pero yo lo voy a echar almíbar lo que se le voy a poner es la la canela la canela no es mi forma de hacerla siempre hago con mi toquecido algo diferente y miren es lo que hago ve yo le espolvoreo ahora así así ve calienticas para que cojan ese sabor a canela aún más y ahora le vamos a tirar ustedes le ponen cantidad necesaria de canela ya lo que vamos a hacer es ponerle nuestro almíbar que había dejado de ya enfriando en la nevera y se lo vamos a tirar por arriba pero una cosa si le quiero decir también se lo pueden comer con el almíbar un poquito caliente se le puede tirar y se puede comer frío que caliente y aquí mira qué cosa más rica y que le voy a hacer le voy a poner la almíbar así bien rico a estas torrejas así a mí me gustan bien empapaditas la verdad porque quedan que vamos torrejas no torrejas le decimos nosotros los cubanos así ve miren qué delicia es una versión un poquito es un poquito más rápida sólo por el concepto de cómo es de que la leche no la tengo que calentar ahí a mí me gusta bien empapaditas si ustedes no le gustan tantas no le pongan tanto y bueno miren aquí si ustedes desean le pueden poner porque menos almíbar pero a mí me gusta así ya esto es a gusto del consumidor como digo yo para comerla y ponerle por arriba así bastante después un plato queda fenomenal así que esto ha sido todo por hoy espero que que le haya gustado esta rica receta de las torrejas o torrijas como se le llaman en muchas partes a lo cubano y a mi forma con mi toque personal les deseo a todos un buen día muchas bendiciones muchas gracias a esas personas que se están suscribiendo a mis suscriptores y como siempre digo mi gente querida si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente